Bueno, contento, yo creo que uno tiene que salir satisfecho de este tipo de partidos. Teníamos un gran rival al frente y al final ganar 0-3 no es fácil, entonces nos deja una sensación muy positiva. Ni en París, ni aquí en Turín, nadie puede con el campeón, ¿eh? Bueno, hay que tener los pies en la tierra, hay que ser humildes porque es lo que nos ha traído hasta donde estamos. Saber que los equipos que van a jugar contra nosotros saben que somos complicados, pero ellos tienen sus armas también. Entonces, en ningún momento nos hemos sentido más que nadie, sino que hemos confiado en nuestras condiciones y eso es lo que nos ha dado buenos resultados. La Juve lo tiene muy mal para la vuelta, muy difícil, ¿no? Vosotros mucho mejor, tres goles. Ellos no han metido ninguno al final porque tú, como decíamos, has estado muy bien. Dos palos, sin Dybala. Bueno, yo creo que los partidos hay que jugarlos, uno nunca sabe. Si bien es cierto, en este primer partido llevamos una ventaja que es importante para nosotros, la vamos a cuidar y vamos a intentar ganar en nuestra casa para estar en la siguiente fase. A ti que te pillaban la otra punta, claro, ¿cómo has visto el gol de Cristiano? Supongo que ahora en el vestuario lo habéis puesto en bucle. Bueno, un golazo, en realidad yo creo que yo estaba ahí atrás, cuando vi el centro hacia atrás y lo vi que él iba para atrás, dije chilena y bueno, se volcó riquísimo y hizo un golazo. ¿Viste claro? Es que no tenía otra opción, yo creo que él iba para atrás buscando el balón, pegó un salto increíble y la metió donde el portero no llega. Entonces, un gol digno de aplaudir, como lo hizo todo el estadio. Y a ti también, ¿te veremos el año que viene en el Real Madrid? Bueno, tengo contrato todavía, entonces yo estoy tranquilo, como siempre, trabajando, esforzándome y ya en el futuro solo Dios lo sabe, pero bueno, ya veremos. Tú te creces en la Champions, pero tiene que molestar un poco, ¿no? Que haces buenos partidos, buenas intervenciones y se sigue hablando siempre de que si dejea, que si Courtois. Bueno, yo lo tomo con tranquilidad. Al final, con que yo diga, me queje, no me queje, haga lo que haga, no va a servir para nada. Lo que tengo que hacer es disfrutar. Dios me da la oportunidad de estar aquí, de jugar partidos como el de hoy, que son partidos lindísimos. De tener la confianza de los compañeros del cuerpo técnico, entonces me debo a ellos, a esforzarme, a ver lo mejor de mí cada día para poder estar en los partidos como hoy. Y qué bien te ha salido, muchas gracias Keylor. Gracias, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.